¿Qué tal mi gente? Bueno, aparece en escena Camila Parker-Bowl y es que parece ser que ha ido a visitar y ha estado muy pendiente, muy al tanto de su marido, el rey Carlos III y de esa operación por ese agrandamiento de próstata. Evidentemente imaginamos que también habrá visitado a Kate Middleton, en la cual seguimos conociendo las informaciones bestiales de que fue inducida al coma tras su operación. La princesa de Gales tuvo grandes complicaciones durante el postoperatorio según la colaboradora de fiestas Concha Calleja y ahora vamos con, en este caso, Camila Parker que tenemos aquí la información. Las alarmas sobre el estado de salud de Kate Middleton siguen sonando. Bueno, ya se están empezando a hacer eco poco a poco en el Reino Unido. Pero ha costado, ha costado. Es como que sigue habiendo ese mutismo pese a que al final parece ser que ha podido pasar lo que están contando, de que ha podido ser inducida al coma. Hay muchas informaciones contradictorias de que ella ha recibido cartas, que está más animada, que hace videollamadas con sus hijos. Eso es lo que nos hace entender que, bueno, en mi teoría no es información de que quizás esté bien a día de hoy, dentro del malestar que ha podido pasar entubada, pero que a día de hoy quizás, ¿no? En mi teoría es que si ha tenido videollamadas con los hijos, dos cosas. O la ha tenido antes de la complicación o la ha tenido posteriormente a la complicación y ya no estaría quizás en ese coma inducido. Creo que esto deberían de aclararlo. Ya estamos hablando de cosas muy serias. Creo que este secretismo no viene bien a nadie. Las especulaciones son muy malas, muy dañinas e incluso esto puede afectar a la... Es una absurdez que parece lo que voy a decir, pero he estado leyendo aspectos económicos y el hecho de que la monarquía, la Casa Real, pues no esté pasando por un buen momento, incluso afecta para todo este tipo de cosas. O sea, fijaros que Guillermo no se está encargando de nada, está de baja, Kate Middleton igual, Rey Carlos igual y Camila, que era la única que se estaba haciendo cargo, ahora mismo dice que lleva sin despegarse del Rey Carlos. Vamos, en contadas ocasiones va a su casa, se ducha, vuelve, regresa, pero está todo el día desde el viernes con él hasta el mismo día de hoy, lunes. Con lo cual, todo hace indicar que, bueno, todo esto afecta a la bolsa y yo no sé, todas estas historias que he estado leyendo un poco por encima, ¿vale? Bueno, la maratón de visitas de Camila a Carlos III en medio del mutismo en torno a Kate, ¿no? Fijaros que al final no se está haciendo nadie cargo y de Harry ni está ni se le espera, renunció ya hace, no sé si año y medio o cosa así, renunció a la corona. Con lo cual, aunque quisiera, no podría ni querría, vamos, conociéndolo ni querría. De hecho, se retiró para vivir una vida más tranquila. Desde el pasado viernes la esposa de Carlos III ha acudido todos los días al hospital donde ha sido operado el Rey. Sí, en el centro también se encuentra ingresada Kate Middleton, el Rey Carlos III apenas se lleva 48 horas en la clínica de Londres donde ingresó el viernes por la mañana para ser intervenido ese mismo día por un problema de agrandamiento de próstata. Desde entonces, la reina Camila no se ha separado de su lado. Este domingo 28 de enero ha sido la cuarta vez que acuda al centro médico, es lo que os digo, ¿no? Está que va y viene, va y viene, va a su casa para ducharse, para estar un rato quizás descansando y luego regresa, ¿no? Lo ha hecho como todas las veces anteriores, serena y sonriente. Aquí es donde yo me refiero a que muchas veces, gracias a este tipo de cosas, sabemos más o menos cómo está el asunto. Con respecto a Kate Middleton, bueno, la cara al espejo del arma, ya lo vimos con el príncipe Guillermo. Serio, los primeros días, ahora entendemos por qué. Con respecto a Camila, bueno, su marido está bien. También, quizás aunque Kate no sepamos cómo está el hecho de que esté sonriente y tal, puede ser por dos motivos. Simplemente porque realmente no hay preocupación por ninguno de los dos o porque también es verdad que a ella no le toca nada, entre comillas. Solo es familia política, Kate Middleton, y se lo toma de otra manera, ¿no? También puede ser otra vía que, bueno, que sea políticamente correcta y quiera sonreír, ¿no? A sabiendas de que está la prensa allí ya expectante, ¿no? Bueno, Camila llegó montada en un Audi negro y accedió por la puerta trasera del edificio el día anterior, el sábado 27 de enero. Camila acudió al hospital para estar junto a su marido por la mañana. A la entrada del hospital también se mostró relajada, señal de que la evolución de Carlos III es positiva. Por la tarde, un coche fue visto accediendo por la parte trasera del centro. Pero algunas informaciones señalaron la posibilidad de que Camila viajara en su interior, aunque en esa ocasión no se dejó ver. Antes, el viernes 27 de enero, la reina acompañó al monarca cuando éste llegó desde su residencia hasta la clínica para someterse a un ingreso. Tras la operación, Camila abandonó el centro y aseguró a los presentes que Carlos III se encontraba bien. Mientras todo esto ocurre, nadie olvida que Kate Middleton, ojito, permanece ingresada en el mismo hospital. El hospital lleva ya, como os he dicho en vídeos anteriores, en el día de hoy, hace ya 12 días de la intervención por ese problema abdominal. El viernes, la esposa de Guillermo fue visitada por su suegro antes de que éste ingresara en quirófano. Claro, no sabemos si la visitó estando entubada y en coma inducido y no pudo hablar con ella, o eso ya pasó, fue un día o dos y lleva a lo mejor una semana ya simplemente en la cama. Es harta de móvil, harta de carta, harta de videollamada con los hijos y harta de la cama, ¿no? Pues seguramente, esperemos que así sea, ¿no? Bueno, mientras Camila ha acudido todos los días del fin de semana al centro médico, el príncipe Guillermo no lo ha hecho, quizás aprovechando que la presencia de la esposa de su padre allí puede servir de compañía también para la princesa de Gales, que es lo que os decía, lo lógico que la haya visitado, ¿no? Mientras él se hace cargo de sus hijos, ¿no? Digamos que se están intentando apañar un poco familiarmente, es que vaya mala leche que hayan ido a coincidir dos familiares bastante graves, ¿no? O digamos hospitalizados, ¿no? Que digamos que es lo más complejo, ¿no? De apañársela cuando, si ya para colmo, es difícil apañársela con una de las familias en el hospital, con dos, imaginaros, ¿no? En fin, y para colmo, ¿no? Harry y Meghan Markle ni están ni se les espera, ellos mandaron su WhatsApp, que todo bien, venga, esperemos que esté todo bien, venga, fuerza, ánimo, papá, fuerza, Kate, y listo, ¿no? Ya solucionado. Hombre, sí que es verdad que es un indicio de que quizás este coma inducido no continúe por el hecho de que Harry no se haya presentado en el Reino Unido. Si se hubiera presentado, uf, hubiera sido quizás un poco más reseñable el hecho de, ostras, esto es grave. Pero eso de no interrumpir los días que están pasando en Estados Unidos me da a mí la sensación de que no será tan grave o digamos que al menos que se habrá mejorado y seguramente no esté en coma. Pero insisto, es una teoría, no es información. Bueno, se espera que Carlos III, quien parece tener fuerzas para trabajar desde la cama de su habitación, según apuntaron las últimas informaciones, reciba el alta este próximo lunes. Lo que os estaba diciendo, se había dicho dos días. Bueno, entendiendo que el viernes no se cuenta porque es el día que es de la operación, no sabemos a qué hora se operó. En teoría ingresó por la mañana, a lo mejor se operó dos, tres horas más tarde, ya a la hora del almuerzo, por poner un ejemplo. Bueno, pues 48 horas, 50, 50 y tantas horas, ya estaba claro que era el día hoy, el día lunes. Así que bueno, por su parte Kate Middleton pasará tres días más hospitalizada, según si todo transcurre con lo planeado. Si es 14 días, llevamos 12, en teoría pasado mañana tenemos que saber si le dan el alta y me imagino que intentaran hacer un comunicado a lo largo del día de hoy, cuando le den el alta a Carlos III y o dos cosas, o lo comentan todo, como hicieron la última vez, tanto de Kate Middleton como del Rey Carlos III, o sencillamente se acotan a el Rey Carlos III, ha sido dado de alta, todo bien, y lo de Kate Middleton, silencio y mutis por el foro una vez más, ¿no? Hasta nueva orden. Bueno mi gente, hasta aquí un poco la última hora, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, gracias a todas las suscripciones, campanita, like, todo importante para el canal, nos vemos en el siguiente vídeo con la última hora, un saludo.